pero hablando rápidamente del Tottenham analizando cómo juegan no sé si me van a llamar loco pero yo pensé veo como un parecido un poquito al fútbol de Maturana y por qué digo eso porque la gente obviamente cuando piensa en la selección de esa época y obviamente los que vieron esa selección me pueden corregir yo todavía soy era muy joven para soy muy joven para ver esa esa selección en vivo obviamente estás hablando la del 93 de de 90 a 94 al 98 ni siquiera habías nacido sí ni siquiera no lo vi no lo vi vivo he visto muchos vídeos he analizado la vaina pero eso no es lo mismo sí pero lo que he notado es que ok hay esos partidos como el 5 a 0 contra argentina pero realmente esa selección no fue tan ofensivo esperaba como el momento adecuado después ping ping y el gol o sea ellos esperaban ellos tenían fortaleza atrás en la parte defensiva y esperaban el momento oportuno para meter el gol muchos de los partidos que ganaron colombia en esa época eran unos a 0 2 a 1 1 a 1 no era un equipo supremamente ofensivo yo creo que hoy te vamos a bautizar el costeño definitivamente porque ese ping ping es el mono culpa del pibe el ping ping del pibe pero sabes que yo creo que tienes creo que tienes algo bueno no algo tienes razón por no decir que tienes mucha razón el fútbol de maturada se basaba en la posesión la tendencia de la pelota y en hacer circular el balón de un lado a otro y procurando casi siempre cuando tú veías al equipo que tocaba la pelota de derecha de izquierda por el centro para la derecha y hacia lo hacía repetitivo de prontivo un lo que llaman ahora un cambio de orientación sí una pelota una pelota que iba hacia un jugador como Faustino Esprilla en su momento ya más evolucionado o hacia un tren Valencia por decir algo en otra época fue la gambeta Estrada pero precisamente hacia eso o sea y eran digamos tenía a hombres en una retranca que que bueno o sea tenía un hombre como Leónel Álvarez en una época fue Barrabás Gómez después Freddy Rincón perros de presa tenía y eran jugadores por ejemplo Rincón era un jugador técnico pero tenía mucha potencia física exacto y ese nombre Barrabás ustedes han escuchado otro jugador que se llama. No es que eso es apodo. Eso fue un apodo. Él se llama Gabriel Jaime que él es hermano del. Yo no me acordaba del nombre real de él siempre como Barrabás. Entonces sí esa selección siempre estaba en la búsqueda. ¿Por qué le decían Barrabás? Porque una vez lo pusieron preso a un bandido que se llamaba Jesús. Pero yo recuerdo. Pero pero esa. Tuvo problemas con Jesús Díaz. Pues no 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 honestamente no sé a qué se le dio. Nunca supe. Esa selección siempre estaba buscando estaba en la búsqueda de ese momento preciso. Ahora ¿Cuál es la diferencia con el Tottenham de Mourinho? El Tottenham de Mourinho no juega con la posesión que jugaba el equipo de Maturana. En vez de la posesión controlan los espacios que realmente es un síntoma de cómo es el fútbol hoy en día. La posesión ya no es lo que gana. Más bien controlando los espacios y y estando en posesiones tácticas y obviamente la fluidez de las posiciones que es mucho más como el fútbol holandés. Pero esa búsqueda porque mira ¿Qué pasa con el Tottenham de Mourinho? Todos los goles casi son iguales. Sí. Un cambio de lado ¿Va? Un toquecito y un pase de son a Kane. O viceversa. O un pase de Kane a Son. Y típicamente son bolas largas y después dos o tres toques y gol. Sí total. Y así también eran muchos de los goles de esa época. Entonces es muy interesante. Yo creo que yo creo que a veces la gente mira el fútbol de 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 Mourinho y lo lo califican simplemente como un fútbol defensivo. Y creo que va muchísimo más allá que él. Mourinho